En mi carácter, precisamente municipalista de este gobierno, se materializó en apoyos tangibles, constantes y sonantes en materia de educación, de salud, de obras públicas y recursos financieros directos a nuestros alcaldes. El gobierno del Estado entregó a los 72 ayuntamientos 4,437 millones de pesos de participación y aportaciones a los municipios. Nos comprometimos a los alcaldes y lo estamos cumpliendo. Les hemos entregado otros 611 millones de pesos en apoyos extraordinarios y esos provienen de las economías presupuestales del propio gobierno. Esa cantidad equivale al 37% de las aportaciones ordinarias de este último año.